Hoy es la asociación fluviense que está presidiéndola el señor Sergio Milenberto, una administración admirable, la documentación al día y el trabajo que uno no lo ve y son tan importantes de estar al día hoy, más en estos tiempos. Así que, y hoy comenzamos con un sueño que surgió ya hace un tiempo, no lo podíamos concretar. El año pasado, en octubre, tuvimos una charla con el defilador Zavallo, uno de los promotores de hacernos el contacto con quien en su tiempo estuvo de vicepresidentadora, Laurita Estrata. Así que nos comunicamos, presentamos un proyecto, nos llegó un subsidio de provincia desde entonces, de lo cual se nos hizo muy difícil con estos tiempos de que ustedes lo saben, de la inflación. Quedamos muy lejos de concretar ese sueño. Y bueno, decidimos seguir para adelante, trabajar, juntar el dinero de distintas formas. A la actualidad tenemos finalizada una cancha de piso sintético. ¿Y ustedes tienen dos canchas? Exactamente, tenemos dos. Por eso te decía que ahora vamos por más, porque es el tema del logro de empezar cuando Dios lo permita y nos ayude también lo económico, poder comenzarla. Puede ser un tiempo lejano, pero bueno, las metas están para proyectarnos y seguir avanzando las obras, como te dije. Ángel, ¿y ya están jugando ahí o no? ¿Estás apresurado? No, todavía no. Todavía no, porque lleva un tiempo que se adapte el plástico, así que la pintura, la fecha confirmada de inauguración sería más o menos alrededor de entre 15 días, pero la fecha está confirmada. Hoy la mayoría de los clubes, es más, ya casi todos los clubes integrantes de la asociación seguidense tienen su piso sintético. Estaríamos faltando nosotros con una sola cancha que nos quedaría pendiente. Cuando tengamos torneos, ya acordamos con la asociación, ocuparemos una sola cancha. Tenemos la cancha en Viale y también la asociación prevé esos temas para cumplir con todas las canchas, ¿no es cierto? Y el tiempo, terminar en tiempo y forma. Tenemos el Deportivo Tavosi también, así que como cercanía, ¿no es cierto? Seguí también, está muy cerca. Gracias. 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 Gracias.